Muy buenas compañeros, pues hoy otro vídeo de ventas, hace ya un tiempo que no lo hacíamos porque estábamos esperando esta partida de macetas, ha habido un retraso, que por cierto la empresa, no está bien decirlo, es que son unos chapuzas, GPV en Málaga, horrible, no sé, habré tenido mala suerte, mala suerte, uy, qué chino ha salido, mala suerte, pero es que casi un mes han tenido el paquete allí y el muchacho que me lo ha traído me lo ha explicado, que es que no tienen camiones para repartir, no sé por qué cogen más de lo que pueden abarcar, pero bueno, o que contraten más camiones, muy mal, muy mal, pero por fin han llegado, lo primero que vais a notar es que el tamaño del torno ha disminuido, más chico de lo normal, bueno, es que os he traído tornitos, he traído dos nada más para enseñar a los para ver si os gustan, si os gustan podemos traer más, y por supuesto los tres primeros pinitos japoneses, los primeros Thunbergi, no hay más material, tengo que ver qué pregonsais así en económicos, pero japoneses os puedo traer, decirme el rango de precios que os gustaría para pregonsais porque evidentemente, mientras más caro mejor, eso siempre va a ser así, incluso en vivero, y bueno, no tiene por qué en vivero, lo de más caro mejor, más caro más viejo sí, en esto siempre, porque esto está totalmente trabajado, esto es un material de primera, de hecho venían, todavía tienen algunas raicillas saliendo por debajo, vienen a tope, a tope, a tope, vienen en Akadama Ikiryuzuna, en maceta Tokoname, por supuesto, de entrenamiento japonesa, esta es el número 4, un poquito más chica que la del pumilo que puse yo, era el 5, y trae algo que me ha sorprendido, pero muy poco, es cuarzo, trae piedrecitas de cuarzo, bueno, supongo que sé por qué lo lleva, el sustrato básico es Akadama Ikiryuzuna, es un sustrato de primera, está formado, trabajado totalmente de raíces, evidentemente, y la copa, están súper pinzados, podéis ver aquí que tenéis un árbol muy bonito ya, de hecho, tenéis que seleccionar, esto no es un bonsai hecho, por cierto, trae unas velas que no vea, que no vea que te marea, que no veas, tenéis que seleccionar vuestras ramitas y formar vuestro árbol, o mantenerlo pinzadito como están, casi están muy bonitos, son una maravilla, estos van a salir, ahora os lo voy a enseñar los tres, salen a, bueno, salen a más de 60, lo que pasa es que yo los voy a poner a 57 en la página web, ¿por qué? pues porque me lo permite el rango de precio, entonces pues os lo voy a poner, como siempre, os lo pongo lo más baratito que pueda, y nada, vamos al vídeo de las macetitas, las macetitas son una maravilla todas, vamos a hacerlo como siempre, de cerca, os voy a ir enseñando todo lo que pueda, os voy a grabar en off el audio para que lo escuchéis bien, ahora mismo más o menos en medio escuchará bien, porque tengo el micrófono del móvil, pero aún así no se escuchará muy bien, hace un día malísimo, de lluvia, entonces, no sé si el vídeo lo voy a grabar ahora o lo voy a grabar mañana, pero igualmente, esta es la introducción del vídeo, y a continuación, nuestro nuevo vídeo de ventas, coger las palomitas. Comenzamos nuestro vídeo por los pinitos japoneses, son pinitos tunbergi, que vienen directamente desde Japón importados, son trabajados desde semillas, que si embran, al poco tiempo de germinar, se les corta la pivotante y se van trabajando desde el primer momento, por lo cual, como podéis ver aquí, pues traen un muy buen nevari, traen ya movimiento y una primera ramificación, ese será el número uno, este es el número dos, solo hemos traído tres esta vez, aunque traeremos más más adelante, como podéis ver, la calidad es inmejorable, yo cortaría, por ejemplo, este por aquí, tenemos un mame, para los que nos gusten los pequeños o como yo, increíble, ya ramificado y formado, está en una maceta tokoname de entrenamiento, también japonesa, del número cuatro, y viene implantado en akadama con kiryuzuna, como podéis ver, tiene un movimiento brutal. Si veis, están brotando a tope, y pasamos con las macetas. de importación, empezamos con esta, que vale 18 euritos, con este acabado tan bueno, son macetas low cost, de baja calidad, aunque, aun siendo de baja calidad, podéis ver que el acabado es casi perfecto. 18 euritos esta maceta. Nuestra siguiente maceta, que ya no es de baja calidad, esta es de una calidad mucho mejor, esta sale por 28 euritos, como podéis ver, el acabado es muy, muy bueno. Aquí tiene su doble sello, es una maceta preciosa. La siguiente maceta es la misma, pero un poquito más pequeña, sale por 23 euritos. La siguiente maceta, sale por 17 euritos, esta es de un poquito menos calidad, pero es mucho más grande. Nuestra siguiente maceta, sale por 18 euritos, esta es de un poquito más grande. Nuestra siguiente maceta, sale por 18 euritos, esta es de un poquito más grande. Sale por 17 euritos, como veis es una maravilla, en un literati o cualquier árbol de este calibre. Como podéis ver, la mayoría traen sus agujeros de drenaje con su sello. Esta maceta sale por 10 euros y medio, y como podéis ver es muy bonita. Para un árbol muy bajo, con un tronco muy gordo. Esta también os sale por 10 euros y medio, aunque sea más pequeñita tiene un mejor acabado. Esta también sale por 10 euritos y medio. Como podéis ver el acabado es diferente, tiene esquinas hundidas hacia adentro y unas patas más grandes. Esta es la joya que nos ha llegado esta vez de importación. Es una maceta de autor de 24 euritos y medio. Es una maceta prácticamente perfecta. Fijaros que acabado, que detalle, que brillo y que esmalte. Por supuesto, craquelado. Como podéis ver tiene todos los laterales un poco diferentes para poder elegir frente. Y aquí su sello de autor. Esta siguiente maceta, mucho más grande que el resto, sale por 23 euritos. Y el acabado, como podéis ver, tampoco está nada mal. Ahora pasamos con una maceta de 11 euros. Toda una joya, una belleza. Para, igual que la anterior, para un árbol bastante ancho. De tronco, de nevary. Esta siguiente maceta esmaltada, es una maceta de entrenamiento de 9 euritos. Mirad que preciosidad por 9 euritos. Es una auténtica maravilla. Esmalte que traen, pues, es de muy alta calidad. Siguiente maceta, vale 11 euritos. Para una cascadita o un semi cascada. Los meritos en este tipo de maceta van muy bien. Y ahora pasamos con las Tokoname. Solo os voy a enseñar dos de ellas, pero traemos varios números. Esta es del número 7. Las del número 7 salen por 8 euros. También hemos traído del número 6, que salen a 5,8 euros. Del número 5, que salen a 4,3 euros. Y del número 2, que salen a 1,9 euros. Las del número 2, ahora las vais a ver. Pues nos sirven para los Keshitsubo. Los mini bonsais que nosotros solemos preparar. Por ejemplo, nuestros olivitos. Podéis ver, el tamaño es mínimo. Aquí tenéis un ejemplo de un pequeñín que podría ir aquí. Esto es un membrillo. Y estas son unas tenazas para Jin y Shari. He extraído dos nada más, por 17,50. Son una herramienta muy útil a la hora de hacer maderas muertas. Son de bastante buena calidad para el precio que traen. Y pasamos con las macetas minis que tanto os gustaron la otra vez. He vuelto a traer las mismas que traje la otra vez, que no las voy a enseñar en este vídeo. Porque repetiríamos el vídeo, pero tenemos de las mismas. Y aparte vamos a agregar estas nuevas. Son 12 nuevas sin esmaltar y 10 nuevas en maltadas. Las macetas sin esmaltar chiquititas salen a 2,9 euros. Todas estas. Como podéis ver, son macetas muy minis, minis, minis. Para esos algoditos o para acentos. Por supuesto, normalmente son para acentos. Muy poca gente hace que exista su voz. Como podéis ver dentro de la maceta se ve el número. De esta manera en el artículo de la página web. Seleccionáis macetas para Mame o para Shito. Y elegís el número. Podéis ver, a pesar de ser tan chiquititas, tienen un acabado increíble. Todas estas salen a 2,9 euros. De esta manera en lo que comentas les pequenos. Tenemos un total de 24 macetas sin esmaltar tamaño mini El numero de dentro de las macetas es el numero que tenéis que buscar en la web para conseguir la vuestra Y pasamos con las minis esmaltadas, estas salen a 3,5 euros cada una Esta si os la voy a poner por orden y lo mismo, en la web tenéis que elegir el articulo y dentro elegís el numero, cuando elijais el numero os pondrá la fotito, si es la que queréis la elegís y la compráis Como podéis ver son una autentica maravilla, estas macetas tan chicas, mirad que es muy malte traen El lavado es muy bueno La numero 3 La numero 4, la que mas grosor traen el barro de todas y la mas grandecita de las minis Pero un árbol robusto La numero 4, la que mas grosor traen el barro de todas y la mas grandecita de las minis La numero 4, la que mas grosor traen el barro de todas y la mas grandecita de las minis La numero 4, la que mas grosor traen el barro de todas y la mas grandecita de las minis La numero 4, la que mas grosor traen el barro de todas y la mas grandecita de las minis Como podéis ver algunas tienen pequeñas imperfecciones que bien podrían darle carácter a ese frente elegido Y esta es la última de las macetas esmaltadas, pequeñajas, la única que ha venido verde Espero que os haya gustado Y si no podéis adquirirla Pedirnos mas que traeremos mas No os preocupéis Y por supuesto no me olvido del torno Hemos traido tornitos Estos salen a 6 euros Para estos tamaños O incluso mas pequeños Con los arbolitos que vamos a usar nosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en el proximo video ¡Suscríbete al canal!